¿Qué es la ley vigente actual? No se nota como si fuera una suerte de interventor de facto que decide cuándo se va a modificar o cuándo no, o qué es lo que se modifica. En realidad lo que está pasando con este decreto es que se está atropellando la institucionalidad democrática porque concretamente se está derogando en este decreto el articulado de una ley vigente nacional, que además ha sido declarada constitucional. Nos hemos cansado de decirlo, pero parece que Aguad no ha asistido a ese capítulo de la teoría política argentina. Entendemos que es grave por eso. Es grave que Aguad se maneje con este grado de impunidad para poder decir cualquier inconsistencia con un grado de irresponsabilidad absoluta. Nosotros creemos que esto genera un clima social de muchísimo rechazo, que es una conducta reprochable por parte del ministro Aguad. No debemos acostumbrarnos a este tipo de situaciones y debemos seguir defendiendo. Tenemos el legítimo derecho de defender nuestras leyes y nuestra institucionalidad. Primero tiene una fase voluntaria donde se plantea un programa, un proyecto de adecuación para poder salvar las asimetrías y poder restablecer la situación democrática en el mapa mediático del país. Esto no se logró porque Clarín trató de hacerlo fraudulentamente, se descubrió la maniobra, se hicieron las denuncias correspondientes y se inició un proceso de adecuación oficiosa, de oficio. Esto es lo que Clarín está tratando de burlar y viene judicializando con esta estrategia y esto es lo que se acabaría el 14. Por eso los allanamientos, el allanamiento del juez Bonaedo que viene a buscar directamente el expediente de Clarín a la AFCA y se lo lleva. Para decirlo muy lisa y llanamente, Clarín tiene 10 veces la cantidad de licencias que debería tener en una situación democrática cualquier grupo mediático. Es decir, lo que se le está pidiendo a Clarín es que en vez de tener 240 licencias de cable como tiene actualmente, tenga 24, que es lo que la ley ordena que tengan todos los grupos mediáticos. Esto es algo que se establece en forma indeterminada. Lo que trata de evitar Clarín es dejar de ser un monstruo mediático aceitado para actuar en beneficio del poder fáctico concentrado, del poder corporativo. Y por eso está pidiendo la cabeza de las instituciones y de las leyes de la democracia porque necesita una situación irregular para poder seguir logrando objetivos que son absolutamente antidemocráticos y que no se pueden llevar adelante de ninguna manera en cualquier sociedad madura y en cualquier democracia seria.